Hola que tal, muy buenas noches, nos encontramos aquí en el Teatro Warner en Fresno, California. Estamos en el Festival de Danzantes Unidos 2015. Estamos muy emocionados, acaba de terminar el concierto de esta noche y queremos ir a entrevistar a los maestros y todos los participantes de esta noche para ver cuál ha sido su experiencia hasta el momento. Vamos, sobre ellos, síganme. Our performances are always really exciting and nerve-wracking, especially when you're dancing in front of new dancers, experienced dancers, and most of all, t-shirts. Hola que tal, muy buenas noches maestro Rafael Malpuesta del Grupo Resurrección. Han tenido felicidades primeramente por su presentación de esta noche, ha sido excelente y tiene una compañía grande, sólida, muy bonita, de verdad, felicidades. Maestro, quiero preguntarle qué significa para usted Danzantes Unidos. Danzantes para mí es algo tan importante y lo tomo muy personal porque es una congregación de todos los folcloristas del país. También últimamente se han incorporado folcloristas de México y es una plataforma para todos los bailarines de danza mexicana aquí en Estados Unidos de reunirse y de expresar su cultura y de convivir porque se pierde mucho la convivencia, rivalidades entre grupos, que hay competencia y no, creo que el punto y la temática de Danzantes es de unir, por eso se titula Danzantes Unidos, para unir a los bailarines y que lleguemos todos con un mismo corazón. Claro que sí, por supuesto, la unión sobre todo es algo que hay que recargar. Maestro, ¿qué le dice usted a todos esos jóvenes que tal vez no han venido pero van a ver este video por medio de Facebook, por medio de las redes sociales? ¿Qué le dice usted a todos esos jóvenes que están en casa y que tal vez han escuchado pero no se han animado a venir? Que vengan, que vengan, que se registren en el año entrante y que sean parte de esta celebración porque es una celebración en grande, hay tantas actividades durante el fin de semana, conciertos, exposiciones, todo lo que un bailarín se puede imaginar y es bastante beneficioso para ellos porque el talento que existe con los maestros es grandísimo y todos tienen la oportunidad de aprender de ellos y de en realidad crecer y llevarse esas aportaciones y esos conocimientos con sus grupos correspondientes para que les enseñen y compartan lo que aprendieron aquí, que de eso se trata. Por supuesto, eso fue para todos esos jóvenes, ahora para todos esos padres que a veces es difícil apoyar a tu hijo, apoyar a aquel estudiante, aquel soñador y que a veces no los dejan venir, los privan de venir porque dicen ¿a qué vas a ese evento? ¿qué vas a hacer todo el fin de semana? ¿Qué les dice usted a esos padres para que apoyen a sus hijos? Yo les digo siempre que hagan el arte y la danza parte de la educación de sus hijos. Yo creo que si los padres les brindan el apoyo a sus hijos de que tengan esas actividades que sean productivos en cuestión artística, van a crecer con una sensibilidad y una disciplina que los acompañe donde quiera, ¿eh? Donde quiera. Muy, muy bien maestro. Por último, ya para despedirnos, ¿cuántos años tiene enseñando en Danzantes Unidos y cuál ha sido su experiencia? Llevo siete años con este y mi experiencia siempre ha sido grande. La gente me recibe muy bien, me ha dado a conocer. Tengo un grupo de alumnos que viene con mucha devoción, con mucha alegría y más que todo el aprendizaje, la interacción que me he llevado de los maestros. Son muy talentosos. La mesa directiva de Danzantes me ha brindado tanto apoyo y todo el tiempo me han considerado como uno de los maestros de mayor exposición. Lo digo así, no quiero sonar mal, pero siento que, porque creo en Danzantes, siento que eso se proyecta y ellos se dan cuenta que vengo con todas las ganas para compartir con todos mis alumnos. Claro que sí maestro, yo creo que eso es parte, ese respeto que se le dé es parte de la disciplina, la entrega y todo lo bueno que nos trae maestro. Muchísimas gracias por sus palabras. Estamos contentos de tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Hasta el año entrante. Si Dios quiere. No, 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 no. Dos por cuatro son veinte y siete por tres veinte. Hola que tal muy buenas noches mi nombre ¿Dónde está José Anaya?